Mi nombre es Cristina Carbonell, estoy en la Escuela de Inteligencia Espiritual y me dedico desde hace ocho años a la evolución y el acompañamiento en el crecimiento personal y espiritual. Actualmente la escuela da diferentes formaciones de hostilaciones familiares, reiki y revirme. Y también nos dedicamos a la parte terapéutica, acompañamos a la persona en su crecimiento y en su evolución, en ese descubrir espiritual que se está moviendo ahorita muchísimo a nivel mundial. Hay muchas personas despertando, muchas personas haciendo se preguntan. Actualmente tenemos alumnos alrededor del mundo, damos clases online y presenciales. Bueno, el día de hoy nos corresponde hablar o vamos a trabajar con lo que son las constelaciones familiares, que me encantan, me fascinan, es una de mis áreas favoritas. De hecho, me hice especialista en constelaciones familiares en el INCOFA España y ya tengo cuatro o cinco años formando online consteladores familiares. Entonces, bueno, no sé si saben sobre constelaciones, me pueden escribir las preguntas o las dudas o el compartir que tengan, la vivencia que tengan por el chat, yo voy a ir respondiendo. Pero en principio las constelaciones llegaron a hacer un trabajo sobre nudos que estaban como en los ancestros, mirar cosas que habían pasado con nuestros abuelos, con nuestras historias familiares. Pero esto ha ido evolucionando y desde que Hellinger creó las constelaciones familiares, hoy en día nos damos cuenta que no solamente es una práctica terapéutica o es una forma de abordar situaciones, problemas que tienen las personas para buscar soluciones sistémicas, sino que también se han convertido en una mirada, en una forma de vida, porque así como los órdenes del amor me permiten o me ayudan a sanar mis temas familiares, también me ayudan a vivir una vida más tranquila, más serena, con asentimiento, con agradecimiento. Y las personas que hemos estudiado constelaciones familiares hemos visto esta cualidad, que no solamente es para solucionar un problema específico que alguien de repente me dice Cristina quiero solucionar un tema que tengo con las estafas, que se me está presentando continuamente estafas, o Cristina tengo un problema que no puedo hacer pareja, mantener una pareja estable, y ya he tenido tres, cuatro parejas diciendo yo mismo, las relaciones se terminan por las mismas causas, atraigo a las mismas personas, o temas que tengan que ver con la salud, problemas de salud que se heredan a través de la familia, que pasan de generación en generación, hombres que tal vez mueren de infartos o accidentes, también se ve que pasan de generación en generación los destinos difíciles de la familia. Entonces llegan las personas de repente con un caso muy puntual, quiero solucionar esto. Pero yo me he dado cuenta, y a medida que he continuado estudiando las constelaciones familiares, que no solamente nos ayudan para esos temas puntuales, sino que las constelaciones son una mirada, es como un movimiento amoroso de nuestra alma, que logra tener esa capacidad para abrirse, la podemos aprender, ya me he dado cuenta, porque lo he venido enseñando como saludos desde hace muchos años, y no solamente es algo para personas que tienen un don espiritual específico, o que nacieron con algún tipo de don, sino que es para todas las personas, todas las personas pueden alcanzar esta sanación. Entonces lo podemos aprender y nos permite sanar nuestra vida a través de nuestra historia familiar, y sanar no solamente esos hechos puntuales, sino también nuestra mirada hacia la vida, nuestro sentimiento hacia la vida. Que es estar en agradecimiento, es estar en plenitud, es sentirnos felices con lo que se nos ha dado a nuestros ancestros, es también tener la apertura para ver las posibilidades. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Porque hoy es una charla introductoria, y con esto no vamos a poder tal vez ver todo lo que se ve en la formación, aunque me encantaría poder resumirlo en una charla, y poder entregárselo para que se lo lleven, y ya lo empiecen a gestionar en su vida. Pero, ¿cómo podemos empezar? Con unos pocos puntos que vamos a tratar en esta charla, por el tema tiempo que se tiene, ¿cómo podemos empezar a cambiar? ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde las constelaciones familiares? Pues lo primero que se enseña en la escuela es el mirar, es lo primero que se enseña en la escuela. Desde el punto de vista de las constelaciones, lo primero es honrar, siempre. Y se dice que es honrar a lo que llegó antes, es decir, a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, incluso hermanos mayores, o personas que llegaron antes a nuestros cargos de trabajo, a nuestro país, a la empresa donde estamos, a los fundadores, y se dice que eso mantiene un orden, porque el que llegó primero tiene una prioridad. Las constelaciones familiares nos traen esta idea de que el orden precede al amor, que puede haber mucho amor, pero cuando no hay orden, entonces se crean embrollos sistémicos, y el amor, que puede ser muy grande, nos puede enfermar, o nos puede hacer que nuestras oportunidades, denme un permiso para aceptar a las personas, puede hacer que empecemos a sentir que nos alejamos de las posibilidades, de las posibilidades, de las opciones, de las cosas lindas de la vida, ¿ok? Entonces decimos que una persona está implicada con un ancestro, o con un destino difícil, o con un embrollo sistémico, cuando pasan generaciones, generaciones y desgeneraciones, y ese destino difícil pasa de generación a generación, y esta persona voltea a mirarlo, de alguna manera, desde el alma, y cumple con ese mismo destino difícil de la familia, y lo voy a poner como un ejemplo. Por ejemplo, en mi familia, ¿verdad? Mi bisabuelo fue jefe de la renta de licores de Barranquilla, ¿ok? Por lo cual ganó mucho dinero, en Barranquilla, Colombia, ganó muchísimo dinero por lo que era la venta del licor. Por favor, mantenga sus micrófonos cerrados, para que no se nos meta el ruido en la grabación. Entonces, ¿qué ha pasado? En las siguientes situaciones, ¿cómo se ha manifestado este embrollo? Muchas de las mujeres de mi familia hemos tenido parejas con alcoholismo, y esto a mí se me repitió durante años, pareja tras pareja, hasta que yo lo pude mirar, honrar, sin juicio, como lo digo acá, con amor, pude ver la historia del beneficio que había tenido mi familia a través de lo que era la venta del licor, y cómo se había, de alguna manera, incluido a estas personas que eran alcohólicas dentro del sistema, por un beneficio que había tenido mi familia, y un perjuicio que se había realizado a esas familias, que, bueno, ya sabemos lo que ocurre cuando el alcoholismo entra a una casa, a un hombre. Entonces, por favor, cierren los micrófonos, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo pude mirarlo, honrarlo, soltar esa historia, eso empezó a disolverse, perdió la fuerza. Ya mi alma no estaba implicada en eso que había sucedido. Y cuando pude soltar, entonces ya en mi vida no se presentaron más este tipo de pareja. Pero no solamente era para resolver el tema de que no tuviera parejas con alcoholismo, también era el poder mirar de ahora en adelante a las personas que tienen alcoholismo dentro de su familia con amor y poderles acompañar en un proceso de sanación. Es poder mirar a personas que tienen problemas de adicción en el mundo y saber que todos somos iguales y saber que todos pertenecemos y no mirar con juicio. Entonces, ya eso le da un descanso al alma y le da el sentimiento que todos coinciden cuando constelan es que se siente paz, una paz interior al soltar ese juicio y ese embrollo en el que estábamos. Entonces, lo primero que aprendemos en la escuela es a mirar. ¿Qué van a mirar? Bueno, van a aprender a mirar su propia historia y es lo primero que vamos a hacer. Hacemos un genograma. En este caso, les puedo dar el enlace luego en el chat porque tengo una clase que está ya gratuita en YouTube donde pueden aprender a hacer su genograma. Aprenden a hacer su genograma y miran su propia historia. Pero la vamos a hacer desde el amor. Vamos a ir viendo, bueno, este fue mi papá, este es mi mamá, estos fueron mis abuelos, esto fue lo que hizo mi abuelo, mi abuela, sin decir, bueno, si mi abuela no se hubiese casado con el señor Pedro San Juan Villega, hubiésemos sido millonarios, no. Sino que entender que eso, eso que pasó fue perfecto y que mis ancestros hicieron todo lo que estaba, todo lo que estaba en sus manos para heredarme con el mayor amor de lo que conocían, que era el amor, la vida, y que gracias a ellos hoy estoy aquí. Gracias a que ellos me pasaron la vida, estoy aquí, que me pasaron sus dones y que me pasaron también su historia, tal y como fue. Entonces, esta primera parte pareciera muy sencillo, pero cuando empezamos a mirar, empezamos a decir, bueno, yo creo que esta prima yo no la voy a poner aquí en el genograma porque no me cae muy bien, o por lo menos cuando tenemos que empezar a incluir exparejas, ¿ok? Y que también forman parte del sistema familiar. Y de repente decimos, bueno, esta expareja como que no la quiero colocar y mejor la borro aquí del genograma. Y no, es saber que ellos también pertenecen. Entonces, mirar sin juicio a lo que pasó en nuestra historia, en la historia de nuestros padres, en la historia de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. ¿Ok? Conocer esa historia familiar y abrirnos a mirarla con amor ya hace un cambio, pero yo le puedo decir, yo creo que como de un 50% en cómo se van a sentir con respecto a la vida. Porque al soltar eso, van a poder tomar la fuerza y van a poder hacer lo siguiente. Que es tomar mi lugar, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no estoy en mi lugar, en mi familia? A veces, por amor también lo hacemos, ocupamos el lugar de otra persona en la familia. Voy a poner varios ejemplos. Mi papá murió, por ejemplo, y yo tomé el lugar de papá en la familia para cuidar a mis hermanos y para cuidar a mi mamá. Tal vez porque fui la hermana mayor o porque fui el hermano mayor o porque era el hermano que tenía más posibilidades, tal vez económicas o académicas. Tenía ya una carrera y podía hacerlo. Entonces, tomé el lugar de mi padre. Al yo tomar el lugar de mi padre, me crea un tremendo embrollo sistémico. ¿Por qué? Lo primero es que no puedo tomar la fuerza de mi propio padre y mi propia madre porque estoy en el cuarto de papá. Y es como cuando éramos chiquitos y jugábamos a ponerles los zapatos de papá o mamá y caminábamos con esos zapatos anchos. Que se nos salían los zapatos y empezábamos como a caminar así medio sangleteado. Bueno, es lo mismo. En la vida no podemos andar con los zapatos de papá porque nos quedan grandes. O sea, no podemos llegar a cubrir lo que es la fuerza de la padre. Los padres no se pueden igualar porque somos el hijo o la hija. Por lo tanto, al estar en ese lugar nos quita fuerza. Nos puede también crear para construir pareja porque estoy ocupando el lugar de papá y tal vez puedo estar dándole el lugar de pareja a mamá. Esto es a nivel del alma. ¿Ok? Necesita las posibilidades también de tomar lo que sería la prosperidad y el éxito. Porque ambas cosas vienen de papá y de mamá a nivel sistémico. La madre es la prosperidad y el padre es el éxito. Entonces, cuando no estamos en el lugar de hijos, nos cuesta tomar esa fuerza de papá y de mamá. No podemos tomarla como se debería. Entonces, empezamos a tener problemas para construir negocios. De repente, construir un negocio se nos devanece porque esa es la fuerza de papá la que nos permite construir, por ejemplo, ¿ok? También el tema del dinero. Se nos puede empezar a hacer difícil, de que el dinero no llega, de que se va, de que, etcétera. Hay dinámicas ocultas que pueden haber con el dinero porque mamá es la prosperidad. Entonces, cuando yo no tomo mi lugar, entonces hay un problema sistémico, hay un embruyo sistémico y desde ahí no me siento en paz. Cosas muy, que he visto durante la práctica como terapeuta también en constelaciones. Las personas que le duelen mucho la espalda, que sufren de dolores de espalda, sobre todo de la parte alta de la espalda, generalmente no están en su lugar y están cargando cosas que no les corresponden. Cargando con hermanos, cargando con sobrinos, o cargando con abuelos. A veces ni siquiera es el lugar de papá o de mamá, sino que nos ponemos en el lugar de los abuelos, porque queremos ser los padres antes de los padres. Y esto ocurre mucho cuando los padres ya van a una edad avanzada, ¿ok? Entonces nos van a hacer la mamá de mamá o el papá de papá. Y esto nos hace una carga súper pesada, que nos hace sentir mal en la vida, vamos como sobrecargados, eso nos limita ir a nuestro propio destino. Porque estamos cargando con lo que deberían cargar los ancestros, ¿ok? Entonces, yo tomar mi lugar, esto me permite ir con fuerza a la vida y me permite estar liviano, estar atento, en realidad, a lo que está ocurriendo en el lugar donde me corresponde estar. También acá, en tomar mi lugar, es importante saber que darle lugar al otro. Es decir, darle lugar a mi papá de padre, darle lugar a mi mamá de mamá, darle lugar a mis abuelos, darle el lugar a mis hermanos. No los conozca, no los conozca, sean del mismo matrimonio, no sean del mismo matrimonio, darle lugar a mi pareja y a mi expareja también, ¿ok? El lugar de mi expareja es gracias por lo que construimos, gracias por las cosas buenas que vivimos, no mirar la relación desde que somos víctimas o perpetradores, sino que fue un aprendizaje entre dos personas. Y, bueno, agradecido con esa persona, le digo, bueno, ahora te libero y yo también me libero para ser feliz. Pero se le reconoce, tú tienes tu lugar como mi primera esposa. Y yo te doy tu lugar. Ahora yo tengo una vida con mi segunda esposa. Pero tú también tienes tu lugar, ¿ok? Vamos a ir abriendo el chat. Por favor, cierren el micrófono que hace interferencia. Bueno, en donde yo estoy la señal es súper óptima, porque es satelital. Así que, si se les entraba entreteniendo, es muy probable que te da la señal. Me imagino que la persona que tiene el micrófono abierto no lo sabe desactivar. Gracias, Raúl, por la sugerencia de lo que no quería era interrumpir la clase. Pero, bueno, ya pasemos adelante. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para cada una de estas fases, ¿ok? Para empezar, para tener un pinino acá en constelaciones. Luego tenemos el soltar las cargas. Después que ya yo miré, lo hice con honra, con respeto. Lo hice con agradecimiento a lo que fue. Luego de que tomé mi lugar y le di el lugar a mis padres y a mis ancestros y a todos los que pertenecen al sistema familiar. Ya ahí, en ese momento, es que yo puedo decir, voy a soltar las cargas, ¿ok? ¿Qué es soltar? Lo que ya no me corresponde. Por ejemplo, si estoy llevando un cáncer que lo vivió mi abuela, mi bisabuela, mi mamá. Y por lealtad, por amor a mi familia y por yo querer sentirme que pertenezco a mi sistema, se le llama amor que enferma o amor ciego, yo también tomo este cáncer para pertenecer. Recordemos que el ser humano tiene una necesidad de sentirse que pertenece a los grupos, al sistema, a la familia. Desde niño buscamos pertenecer. Entonces es algo inconsciente. Y lo hacemos de manera inconsciente. Y decimos frases internas en el alma como yo contigo mamá o yo te acompaño, abuela. Y entonces tomo también activo esta enfermedad en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a mirar la historia de mis mujeres. ¿Qué pudo producir ese cáncer en mi abuela? Si vivió una vida muy dura. Si vivió tal vez un hecho que es una de las cosas que se habla en la medicina patas arriba, que es una forma de la medicina que activa el cáncer. Es cuando vivimos un duelo de una manera, un duelo muy profundo, pero lo vivimos en silencio sin poderlo compartir con nadie. Y este duelo se convierte como una encrucijada donde no conseguimos respuesta a nivel emocional o mental. Y nuestro cuerpo finalmente, para buscar sanarnos, produce un síntoma como un cáncer, un tumor, o puede ser otro tipo de enfermedades como paralización o como disminución o aumento de algunas sustancias que se pierda el equilibrio en el cuerpo, en la salud del cuerpo. Entonces, esto pasa por esto, porque hay un hecho, un duelo o algo que impacta mucho emocionalmente, que lo vivimos en silencio y que no le encontramos salida. Y nuestro cuerpo, para buscar una salida, lo hace a través de un síntoma. Y el síntoma, al final, lo que busca es realizar un proceso de sanación de lo que ocurrió, de lo que no pudimos nosotros procesar. De allí la importancia de que tomemos terapia, de allí la importancia de que hablemos con amigos, de que exterioricemos, de que aprendamos a gestionar nuestras emociones y a compartir lo que estamos viviendo, ¿ok? Para evitar que nuestro cuerpo tenga que cargar con resolverlo a través de un síntoma. Entonces, supongamos que está este tema del cáncer en la familia. Entonces, es mirar a la abuela y sentir que la abuela decidió, o su destino fue, ¿ok? El vivir esta historia del cáncer. Saber que mi madre lo hizo por amor y lo repitió por la abuela. Y mirar todo eso con apertura, con amor. Entender que todo lo que ellas han hecho lo hicieron por amor de una a la otra. Pero que yo, aunque yo las ame profundamente, lo puedo hacer diferente. Y puedo ver a mi madre y decirle, mamá, ahora yo me quedo en la vida. Mamá, yo te amo. Respeto tu destino, lo que has vivido. Pero ahora yo me quedo en la vida un tiempo más, por ejemplo. Y esto lo dejo con ustedes. Ya ustedes pagaron el precio de esto. De esto que ocurrió. Ahora yo me voy a la vida con lo mío. Entonces, al yo hacer esto, puedo empezar a soltar cargas. No solamente en el área de la salud, pues también puede pasar en la pareja. Hace poco, cuando usted lee a una persona, una chica, que había quedado implicada en un amor imposible de su abuela. Entonces, todos los amores que tenía actualmente se convertían en relaciones imposibles. Entonces, al mirar el dolor de la abuela, que tuvo que casarse con el abuelo sin amor y perder su amor imposible, ella pudo mirar eso, sintió el dolor que eso le producía en su corazón. Se dio cuenta que no era su historia, era de la abuela. Y pudo decirle a la abuela, lo dejo contigo. Ya tú lo viviste, ya tú lo sufriste, ya tú lo pagaste. Ahora yo te pido el permiso y la bendición. Y mira con buenos ojos si yo sí vivo el amor, si yo sí me quedo con un buen hombre, si yo sí logro un amor del bueno. Entonces, allí pudo vivir esa transición de ese duelo a soltar la carga de la abuela. Y continuar solo con lo suyo, solo con sus propias cargas, ¿ok? ¿Tienen preguntas hasta acá? A ver, ¿cómo estamos detenidos? Bien. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué pasa luego que puedo soltar esas cargas? Generalmente, si lo haces por medio de las constelaciones, vas a tener un proceso que puede ser, a veces las personas me dicen que se sienten como que les falta algo, ¿ok? Y es claro, si yo tengo 40 años cargando a mi papá y llevándomelo por todos lados, o cargando las deudas de mis ancestros y llevándomelas de todos lados, cuando yo suelto esa carga, empiezo a sentir que algo me falta. Y puedo empezar a sentir una especie de vacío o desorientación, como que, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo ese peso, ¿ok? Entonces, va a pasar un tiempo en el cual hay un reacomodo, ¿ok? Y en ese tiempo yo empiezo a mirar que quiero hacerlo diferente. Y empiezo a ver esas oportunidades de hacerlo diferente. Entonces, agradecido o agradecida con lo que miré, con re, tomé y solté, ahora me voy a la vida con amor y con fuerza, ¿ok? Entonces, es maravilloso cuando podemos ya hacerlo diferente y cuando lo logramos, ¿no saben? Es increíble porque uno se puede llegar a sentir la gran diferencia de no llevar más esa carga, pero también de no soltar con rabia. Porque las personas generalmente dicen, es que yo no quiero ser alcohólico como mi abuelo, o que yo no quiero tener una pareja violenta como la tuvo mi madre, o yo no quiero, y rechazan estas situaciones que, bueno, se dicen que no son tan positivas en la familia. Pero cuando aprendemos la mirada, a mirar con amor desde las constelaciones, empezamos a mirar eso con compasión, con amor, con respeto, con honra, hasta los destinos más difíciles, y es allí en verdad cuando podemos soltar. En mi experiencia, cuando una persona me dice, yo no quiero ser igual a mi padre o a mi madre, cuando la constelo, está repitiendo el patrón completico, y está apegado a eso que no quiere repetir. Es decir, si dices, yo no quiero ser, tal vez, yo no quiero ser pobre, como fue mi madre, porque mi madre pasó mucho trabajo, vivió en la pobreza, en la escasez, y tal vez tuvo que trabajar con mucho esfuerzo, limpiando casas, y entonces yo me pongo a estudiar y quiero ser un profesional de alto nivel, porque no quiero vivir en esa pobreza. Entonces me encuentro que cuando los postelos están apegados a la pobreza, pero así, abarazados. ¿Por qué? Porque ese rechazo lo que genera es mayor atención hacia eso de lo que se quieren alejar, y lo que hacen es enfocarse más en eso. En cambio, cuando lo miramos con honra, respeto, agradecimiento, y sin juicio, lo podemos soltar realmente. Realmente esas implicaciones se van. Y lo que se siente es paz. Lo que se siente es agradecimiento, paz, amor. Y mucho agradecimiento también a tus ancestros, porque termina uno que cuenta que mamá, a veces decimos, Gonzale, pero mi mamá tiene esa cara tan triste. Yo no sé por qué mi mamá es así tan triste. Mamá, alégrate. Y buscamos de que haga cosas diferentes. O que papá sea más activo, o que tenga, que sea más juvenil. Pero de repente no nos damos cuenta que ellos son así porque cargaron por nosotros situaciones familiares de tanto peso para que nosotros no tuviéramos que llevar esos pesos. Entonces, el saber que mamá cargó toda la tristeza de la abuela para que yo no la cargara, es maravilloso. Yo veo su amor en esa acción. Y puedo entonces, cuando veo su tristeza, entender que lo ha hecho por amor a mí y por amor a la abuela. Y entonces ya no siento molestia porque ella esté triste todo el tiempo, sino que entiendo que esa fue una forma de pasarme la vida más ligera. ¿Ok? Y es diferente, es totalmente diferente. La mirada, y para los que han leído algo de física cuántica, saben que la mirada lo cambia todo. La mirada del observador lo cambia todo. Y eso es lo que pasa con las constelaciones. Cuando aprendemos a mirar de una manera diferente, todo empieza a cambiar. ¿Ok? Entonces, aquí terminaría la parte de la charla. vamos a hacer el ejercicio. Pero me gustaría saber sus comentarios, si tienen algún tipo de pregunta. Primero. ¿Pueden abrir el micrófono, preguntar o hacerlo por el chat? Creo que no todos al mismo tiempo. Hola, buenos días. Gracias por aquí, Patricia. Bueno, más que pregunta, estoy de verdad súper interesante toda esta información que estás dando. Entonces, bueno, aquí para estar atenta de lo que vamos a hacer. Ok, gracias Patricia por participar. Bueno, fíjate. Vamos entonces, Patricia y compañeros, a hacer los ejercicios. A ver, creo que hay una pregunta. Ok, aquí tenemos una pregunta. Dice, en mi familia somos muchas mujeres solas sin pareja. ¿Cómo sanar eso? Ok. Esta historia la he constelado muchísimas veces aquí, sobre todo en Venezuela. Muchísimas. Esto tiene que ver generalmente, no podemos generalizar todos los casos, porque cada familia pudo haber ocurrido una historia diferente, pero se repite mucho la historia de mujeres que sufrieron algún duelo, una pérdida o una relación que le quitó libertad o que le quitó poder o que le quitó felicidad o que le hizo vivir una vida muy triste. Entonces, se graba dentro de la historia de la familia que se transmite a través del ADN. Está ya comprobado que, perdón, los invito a investigar acerca de algo que se llama epigenética, que es una nueva rama de la ciencia en la cual ya descubrieron que no solamente heredamos nuestro color de ojo, nuestro color de cabello, que heredamos nuestra fisionomía, sino que también heredamos todas las situaciones vividas por nuestros ancestros. Que todas esas historias, sobre todo las historias que han sido muy impactantes a nivel emocional para ellos, quedan registradas en el ADN. Y esto es lógico, esto es como cuando en los animales, ellos registran que hay un peligro de repente en algún lugar del bosque y le pasan esa información a la siguiente generación a través del ADN. Ya la siguiente generación de cachorros saben que no pueden ir a esa zona del bosque porque es peligrosa. Entonces, nosotros también tenemos esto. Esas historias pasan a través de nuestro ADN. Lo que vivió el abuelo, lo que vivió la abuela, hasta siete generaciones. Es más, dicen que hasta catorce generaciones. Y esto lo descubrieron haciendo un experimento con los nietos de las personas que vivieron en posguerra. Los nietos de las personas que fueron a la guerra en Europa, de hombres que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezaron a detectar que los nietos empezaron a sufrir del shock postraumático de guerra, como si lo hubiesen vivido. Empezaron a tener sueños nocturnos, ansiedad, todo lo que sufren las personas de trauma postguerra. Y ellos nunca habían ido a una guerra, pero sus abuelos sí. Entonces se dieron cuenta de que se heredaba no solamente la genética y la fisionomía genética, sino de nuestra fisionomía física, sino que también se hereda el comportamiento, dones, historias, y también se heredan patrones de cosas que sucedieron. Entonces, para responder la pregunta de la chica, que nos dice cómo puede sanar eso, es eso. Mirar lo que te estoy diciendo hoy. Mirar la historia de tus familiares, de tus mujeres. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con la abuela? ¿Cuál es la historia de las mujeres en mi familia? Mirar a las que se quedaron solas. Honrarlo, sin juicio, sin decir, pónchale, pero porque ella se quedó sola, se hubiese casado con él. No, sino mirarlo, abrir tu corazón con amor a esa historia y empezar a decir, honro todo lo que ustedes vivieron, ahora lo miro con amor, veo mi historia familiar, la tomo en mi corazón, y empezar a abrir esa historia. Para los que estén en el chat, les voy a dejar la clase de genograma para que hagan su árbol familiar, que esa está disponible en YouTube, para que hagan su árbol familiar y empiecen a conocer qué es lo que pasó en su historia. Y luego a eso, entonces sí, decir, bueno, ahora yo tomo mi lugar, ¿verdad? Ahora yo me voy a mi propia historia y suelto esa carga de mis ancestras. Por favor, bendíganme para hacerlo diferente. Ya ustedes pagaron el precio. Y empezar a soltar lo que ellas vivieron. Porque generalmente es una lealtad a algún ancestra que vivió una situación muy difícil con una pareja o se quedó sola. Ejemplo, quedó viuda. Y entonces el dolor fue tan grande que dijo, no me vuelvo a enamorar más nunca. Y esa orden pasa de generación en generación y entonces las mujeres de la familia no se casan por miedo a quedar viudas. Ejemplo. Es algo que puede pasar. Y lo he visto en diferentes dinámicas de la familia. O una mujer que fue golpeada y se convierte como en Doña Bárbara. No sé, Doña Bárbara es un personaje de unas novelas venezolanas que es esa mujer como dura, empoderada, recia, sin sentimientos, muy masculina. Y ese patrón también viaja como de generación en generación. Y las mujeres de mi familia se van haciendo muy duras, muy recias, muy masculinas. Y eso no nos permite tomar la energía masculina. Porque cuando el hombre llega no encuentra la energía femenina, sino encuentra alguien que le hace choque, poder. ¿Ok? Choque y empieza una guerra de poderes en la relación. Entonces hay muchas dinámicas que se pueden presentar en lo que tiene que ver con la pareja. Espero próximamente darles una entrega sobre las dinámicas ocultas de la pareja. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, aquí. Ok, aquí hay una. Para pasar entonces a la práctica. Hola, me pasa con mi hermana menor. Cuando se enferma, yo siento todos sus síntomas, dolores, fiebres a cualquier hora y vivimos en ciudades diferentes. Ok, pueden tener también una conexión especial, pero también esto lo pudiesen, si lo quieren sanar, es decir, ella tiene un destino, yo tengo mi destino. ¿Ok? Somos dos personas diferentes. Ahora yo me libero de mi hermana. Y pueden soltar. A veces esto también ocurre cuando nos colocan el nombre de un ancestro. Si me colocan el nombre de mi abuela, o de mi mamá, o de mi tatarabuela, o de una tía, o de una hermana que fallece, y entonces empiezo a repetir el destino de esa persona, porque vinculan mi nombre, al vincular el nombre al de esa persona, y hacerlo en honor a ese destino, pues quedo implicada. Entonces empiezo a repetir lo que le ocurrió a esa persona. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a la, de nada, vamos a la dinámica. Entonces, lo primero que necesito es que coloquen sus pies bien plantados al piso. ¿Ok? Abrir acá la pantalla. Van a colocar sus pies bien plantados al piso, van a tomar tres respiraciones profundas. Respiran por la nariz, abren la boca y suelten. Y cuando suelten, hacen que suene. Nuevamente. Último. Esto lo hacemos para volver a la aquí y a la ahora y soltar un poco el movimiento que se pudo haber dado por lo que hemos estado escuchando durante la clase. Y aunque creemos que ha sido algo muy corto por los temas, en los temas familiares se mueve mucha energía, se mueve mucha información y a nivel emocional empezamos a sentir que eso se va procesando y bueno, para hacer la constelación necesitamos estar bien tranquilos. entonces les doy a elegir. ¿Quieres hacer una para mirar? ¿Para soltar cargas? ¿Para agradecer? ¿Para honrar? A ver. Les doy la elección. O algún tema específico o yo lo elijo. A ver, ¿qué me dicen? Para soltar cargas y agradecer. Honrar. ¿Ok? Soltar cargas. Perfecto. Genial. Ok. Entonces vamos a trabajar en soltar cargas. Creo que es la mayoría. Ok. Genial. Entonces van a cerrar sus ojos y van a visualizar que frente a ustedes está mamá y está papá. Pueden ver a papá y a mamá a cualquier edad. No tienen que verlos a la edad que están hoy. Pueden ser que aparezcan en la visualización más jóvenes o más viejos. No importa. Si no conocí a papá o a mamá igual les doy un lugar y coloco su imagen allí o lo que yo creo que es su imagen allí. Le doy su lugar. ¿Ok? Entonces miro a mamá y le digo gracias por la vida. Como hay otro trabajo y no ahora miro a papá y lo veo a los ojos y le digo gracias por la vida. hago una pequeña reverencia dentro de mi visualización como si estuviera agachando mi cabeza a ellos y les digo ahora yo tomo mi lugar de hijo y les doy su lugar de padre. Ustedes son los grandes y yo el pequeño. Nada que hacer pues papá y mamá se ocupan. Los miran nuevamente y le dicen gracias por darme la vida y gracias por cargar por mí y pagar por mí. ahora yo tomo lo que me dieron que para mí fue suficiente. dejo con ustedes lo que ya no me corresponde cargar y lo dejo también con los ancestros. abre su corazón sienta en amor y compasión por la historia de sus padres de sus ancestros que es su propia historia. díganle ahora a sus padres miren con buenos ojos por favor por favor por favor si ya suelto por estas cargas y me voy solo con lo mío y con lo que me han dado me voy a hacer algo bueno y me pongo al servicio de la vida. miren miren a sus padres nuevamente siéntanse agradecidos y visualicen que dan media vuelta y ahora caminan hacia un gran sol y le dicen sí 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 respiren profundo por la nariz voten por la boca haciendo ruido ahora pueden abrir sus ojitos y el que quiera compartirlo lo puede compartir y hay alguien que lo quiera compartir cómo se siente por el chat o lo pueden pueden abrir el micrófono si lo quieren es importante que me digan cómo se siente cuál fue su experiencia ¿alguien? o les cojo así a dedito a ver Patricia ¿cómo te sientes? liberador Raúl dice siente ah es Raúl pero es una chica sí ok Leo Raúl dice siente paz y estoy aliviada se dieron cuenta que es como en común esa palabra sentir paz milagro dice liberador otra persona me dice muy interesante supongo que hay que repetirlo ok si eres chica Raúl ok y sangre me dice wow tenía tiempo sin hacer un ejercicio como eres increíble me siento tranquila genial esa es la idea que podamos soltar soltar esas cargas sobre todo en estos momentos en que necesitamos estar tranquilos necesitamos tener mucho poder personal necesitamos encontrar herramientas para gestionar todo lo que nos está pasando a nivel este mundial bueno yo estoy muy agradecida con ustedes de haberse dado el permiso para hacer esta charla el día de hoy porque sé que no es sencillo abrirse a veces a sanar porque duele porque asusta ok entonces estoy muy muy agradecida con ustedes por su interés en participar en lo que son las constelaciones familiares por haberse este dado ese permiso de mirar y bueno dejarles la reflexión de que aquí me dice Patricia que se siente tranquila ok yo tomé en mi vida un rol de mamá con mi hermano ok nos comenta bueno hay que soltar ese rol María del Carmen dice liberación gracias gracias María del Carmen gracias a ti hay que soltar ese rol Patricia no podemos seguir en un lugar que no nos corresponde porque la vida se nos hace mucho más complicada de ello entonces bueno quiero agradecerles y decirles bueno que estén bienvenidos a la escuela de inteligencia espiritual voy a estar promocionando dos programas se los voy a dejar acá por si a alguno les interesa o lo quieren compartir con alguien que creen que le puede servir uno es sanando mi ruta ancestral ambos comienzan el 19 de febrero este es para trabajo personal es decir quiero aprender constelaciones pero no quiero ser constelador para otros solamente quiero sanar lo mío quiero herramientas para sanar mi historia entonces voy a tener esta formación que son ocho clases sanando mi ruta ancestral y vamos a estar trabajando por temas haciendo ejercicios prácticos van a tener ahí siempre hay material de pdf videos clases en vivo prácticas yo soy muy cercana es lo que diferencia a la escuela de perdón de otros programas que bueno los que han estado conmigo que aquí solo tengo una alumna que ha estado conmigo que es Andri que de hecho fue hace muchos años creo que fue mi primer grupo hace como ocho o nueve años soy muy cercana acompaño a las personas en sus procesos les voy dando contención a medida que se van abriendo las historias de su familia y eso es característico y diferencia potencialmente una formación porque generalmente cuando hacemos una formación el profesor no nos atiende no tenemos esa cercanía ese intercambio cuando estamos viviendo todos esos procesos que van a pasar cuando estudiamos constelaciones o trabajamos con constelaciones entonces eso es una gran diferencia para poder lograr una sanación pues mucho más amplia y mucho más rápida y completa real en lo que son constelaciones familiares entonces bueno tenemos este programa que es Sanando mi ruta ancestral es para hacer trabajo personal y luego estaría el otro que si es para los que quieren ser consteladores familiares yo quiero sanar lo mío pero también quiero ayudar a otros a sanarse y trabajar como constelador familiar entonces ya esa formación si dura un año y son como 36 clases una cosa así lequísima porque necesita mucho trabajo personal y también necesita aprender a percibir necesitas aprender a respetar a honrar y a saber ayudar al otro desde un lugar que tenga fuerza esta visualización que yo les hice no solamente fue una visualización sino que al yo ser consteladora puedo abrir algo que se llama el campo morfogenético que es un campo como de infinitas posibilidades en donde se maneja la fuerza del amor del amor incondicional del orden de todo lo que rige las constelaciones y que cuando yo abro ese campo y digo estas frases vienen impregnadas de esa fuerza que se tiene al ser constelador ok de esa de esa mirada y de ese trabajo personal que ya yo he hecho y que como ya yo lo hice yo puedo transmitírselo a ustedes enviándoselo así sea online energéticamente por medio de esta visualización entonces de repente otra persona te dice te dice estas frases y no vas a sentir la misma paz ni la misma tranquilidad ni vas a soltar las cargas esto se estudia se aprende a poder apoyar a otros ayudar a otros a sanar su propia historia entonces por eso es tan larga la formación de constelador familiar entonces bueno es todo por hoy de verdad estoy súper agradecida no sé si quieren compartir algo acá al final y si me regalan abrir las cámaras para yo poder tener una foto de ustedes los que puedan para lo que sería la publicidad de la escuela y de la charla que tuvimos hoy porque espero poder lanzar una charla no sé si va a poder ser semanal ojalá que sí pero espero poder lanzar una charla sobre la dinámica oculta del dinero me escriben si les interesa ese tema una sobre la pareja sobre la salud diferentes tips sobre constelaciones familiares para que lo vayan conociendo entonces bueno voy a tomarla así porque creo que no todos pueden abrir ok bueno muchas gracias les repito mi nombre Cristina Carbonell agradecida con ustedes ay gracias besos bendiciones me pueden seguir en arroba brujula internet en el instagram y en el chat bueno vamos a poder seguir en contacto y voy a tratar de mantener charlas por lo menos una vez cada 15 días una vez al mes va a depender del nivel de trabajo que tengo ok entonces me despido bendiciones a todos y bueno muchas gracias gracias